¡Vamos! ¡Ajá! ¡Shivnaamuvali pila pang-pag-ta! ¡Ban Shivda, túma, atmanang-pag-ta! ¡Ban Shivda, túma, atmanang-pag-ta! ¡Sambolay, bambolay, bambolay! ¡Ban Shivda, túma, atmanang-pag-ta! ¡Ban Shivda, túma, atmanang-pag-ta! ¡Ban Shivda, túma, atmanang-ta! ¡Ban Shivda, túma, atmanang-pag-ta! ¡Ban Shivda, túma, atmanang-pag-ta! ¡Ban Shivda, túma, atmanang-pag-ta! ¡Sambolay, basolay, basolay! ¡Ban Shivda, túma, atmanang-pag-ta! ¡Ban Shivda, atmanang-pag-ta! ¡Ban Shivda, atmanang-pag-ta! ¡Ban Shivda, atmanang-pag-ta! ¡Ban Shivda, atmanang!